Tan solo ha existido un Thanos que ha absorbido a toda entidad cósmica en el universo, que no solo adquirió su poder, se transformó en todas ellas. En el futuro instante, el acceso al poder absoluto en las manos de Thanos caería, y este tomaría control de su pasado para asegurar no solo que esta victoria sin obstáculos tomara lugar, sino que este cediera años antes de lo que debía suceder. Este Thanos tomaría control de su versión del pasado, de su cuerpo, de cada acción y palabra del titán en contra de su voluntad, para que él, la travesía por el poder absoluto, diera inicio. Toda la resistencia de su ser pasado era en vano. Se encontraba sumido en la impotencia, sin ningún ser que pudiera auxiliarlo. Este ser sería guiado a aquel descubrimiento. Sería llevado a unas ruinas que escondían el mapa de aquel tesoro. Él tocaría la escultura, palabras en un idioma desconocido saldrían de su boca. Pronto, un holograma se hallaría frente a sus ojos. Uno compuesto de un gráfico de estrellas y de un tiempo designado. Uno que lo llevaría a lo que el futuro Thanos tanto deseaba. Thanos viajaría a este lugar, uno que se encontraba en las profundidades del espacio. Un sector remoto y vacío del universo, donde en la distancia nada se encontraba. Pronto, un pequeño cometa con un destello de luz pasaría sobre la nave. Thanos se teletransportaría sobre el cometa. Dentro de este, la promesa del poder celestial se encontraba. Thanos lucharía con todas sus fuerzas para atravesar su superficie, arrancando pedazos de piedra para acercarse al objeto. Este se hallaba protegido. Ataques emanaban de su interior. Unos que destruían el cuerpo de Thanos desde una estructura celular. Su armadura pronto fue quebrantada. Su piel seguiría siendo degradada. Ni siquiera un ser como el titán desquiciado podría tolerar semejantes ataques por más tiempo. Y cuando por fin contempló lo que buscaba, un orbe de energía, tan solo huesos de su cuerpo lo estaban. Pero este no sería el final del titán. Él regresaría a su nave con la apreciada posesión, el regulador astral. Este armando es uno de los secretos mejor ocultos en todo el universo. Escondidos en ubicaciones inalcanzables para cualquier ser. Este fue creado por el One Above All. Para regular cada dimensión existente. Para prevenir el caos total nacido de las incontables realidades creadas dentro del reino infinito del multiverso. Uno que solo el contacto para cualquier ser, incluso Galactus o la eternidad, tiene un resultado fatal. Pero solo un individuo fuera de la misma existencia, uno como Thanos, puede empuñar semejante poder. Tan pronto es poseedor del poder absoluto, su versión futura lo envía al reino de la muerte. Aquí, ni siquiera los leales sirvientes de su dama fueron rivales. Y Thanos, utilizando aquel artefacto, mediante un rayo de energía, absorbería todo el poder de esta entidad. Todo lo que representaba, él se convertiría en lo que nunca pudo poseer. Él ahora sería la muerte. Una entidad tras otra, sufriría el mismo destino. Las gemas del infinito, Kronos, Galactus, el Lord del Caos, Thanos las absorbería, convirtiéndose en ellas, siendo ahora dueño de su poder. Seres tan poderosos como la eternidad y el infinito no serían rivales. Y pronto serían vencidos, absorbidos por el titán. Su último oponente sería el mismo tribunal viviente. El combate poco duraría, tan solo un ser emergería de las llamas generadas por la batalla cósmica. Un ser que sería la personificación de todos los componentes de la realidad. De un poder superior a la omnipotencia. Thanos, el titán desquiciado. Cada entidad que compuso alguna vez la realidad, sería ahora solamente una división de este gran ser. Thanos ya no sería más un individuo, sería uno con todo el universo. Él se convertiría en todo en la existencia. Ahora sería todo ser viviente, todo objeto inanimado. Desde microorganismos hasta estrellas, hasta galaxias. Reinaría sobre todas las realidades del multiverso. Con este poder, distorsionar líneas del tiempo podría cambiar como sucesos ocurrirían, estaría en su dominio. Semejante poder podría generar una destrucción y un caos multidimensional. Thanos produciría un genocidio a nivel universal, extinguiendo toda la vida de toda civilización en la existencia. Siendo este el responsable de que todo lo que alguna vez ha existido, terminara. Considerándose a sí mismo un salvador, porque éste protegería a todo ser de la trágica naturaleza de la vida. Él sería la personificación de todas las realidades, pero a la vez sería su verdugo. Él, en un acto desesperado, tomaría su propia vida. Y de esta forma, terminaría toda la existencia. Y la escala de poder sigue aumentando en este maratón de las 5 versiones más poderosas de Thanos. Ya vimos que éste es capaz de destruir la misma realidad. ¿Qué tipo de poder podría superar esto? Bueno, la respuesta la tendrán en el próximo puesto. Si no quieren perdérselo, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Si les gustó este video, denle un pulgar arriba y compártanlo con todos sus amigos. Y los veré en el último video de este maratón.